Aristequi es patrocinado por el nuevo Cadillac CTS 2008. El mundo es tuyo. A ver, revistas de moda, chocolates, zapatos. Me encantan los zapatos. Y conquistar el mundo de los hombres. En mi CTS. Estas son algunas de mis cosas favoritas. Nuevo Cadillac CTS. El mundo es tuyo. Edmonton y Calgary. Nuestros dos nuevos e incomparables destinos en Alberta, Canadá. Conoce sus increíbles rascacielos. Vive en las fiestas de la estampida de Calgary, donde el mundo se encuentra con el oeste. Y en Edmonton, la ciudad de los festivales y atracciones para compartir con tu familia. Vuela por 708 dólares y disfruta más de Canadá. Mexicana, la primera siempre será la primera. Vino y todo para la cena donde conocerás al novio de tu hija. Dos mil pesos con MasterCard. Darte cuenta que ya no es una niña. Verla feliz. No tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe crédito y débito MasterCard. Las noticias del acontecer mexicano con Mario González y el galardonado equipo de CNN en Español. CNN México Perspectivas. De lunes a viernes por CNN en Español. Aristegui es patrocinado por el nuevo Cadillac City S 2008. El mundo es tuyo. Edmonton y Calgary, nuestros dos nuevos e incomparables destinos en Alberta, Canadá. Conoce sus increíbles rascacielos. Vive en las fiestas de la estampida de Calgary, donde el mundo se encuentra con el oeste. Y en Edmonton, la ciudad de los festivales y atracciones para compartir con tu familia. Vuela por 708 dólares y disfruta más de Canadá. Mexicana, la primera siempre será la primera. Hey Adam, just so you know, I'm sending Gus to the client meeting. Why him? Because Gus is a good conversationalist. Is he? Yes, and you answer everything with a question. I do? You just did. Really? Clients in Memphis don't like that. They don't? No. Why not? Where's she going? They chose you for a reason, and you chose Embassy Suites for a reason. Like our nightly manager reception. Embassy Suites Hotels. Ser negro en las Américas. ¿Cómo se adaptaron los descendientes de los esclavos que llegaron hace cinco siglos a nuestro continente? ¿Cuáles son sus sueños y frustraciones? ¿Cuáles son sus aportes a la cultura de los países donde echaron nuevas raíces? ¿Cómo enfrentaron la discriminación? CNN en Español busca respuestas a lo que significa ser negro en las Américas. Una serie especial de directo desde Estados Unidos y panorama mundial. Los jueves en CNN en Español. Aristegui es presentado por Continental Airlines. Vuelos a más de 140 destinos en Estados Unidos, vía Houston. Esa es nuestra oferta final. Ok, un minuto. Ya los tenemos, papá. ¿Quién es tu papá, Johnny? ¿Quién es tu daddy? Con permiso, les cambio el teléfono porque ese no les sirve el niño. Los negocios hay que hacerlos cara a cara. Continental Airlines lo lleva a más de 140 destinos en Estados Unidos. ¿Qué es ser grande? Ser grande es mucho más que estar presente en 44 países y tener la confianza de más de 15 millones de clientes. Ser grande es mucho más que ser la aseguradora líder de mayor implantación en Latinoamérica, con más de 2.000 oficinas y más de 30.000 corredores y colaboradores comerciales. Ser grande es trabajar para estar cerca de ti y cuidar de los tuyos. Porque en MAFRE pensamos que ser grande no es solo una cuestión de tamaño. MAFRE, ser grande es una actitud. Especialistas de crédito hipotecario, adelante. Si ya te cansaste de pagar rentas, acércate. Adelante con tu sueño de ser dueño. Cambiamos tus rentas por mensualidades y tramitamos tu ahorro de liconaví para el enganche. Adelante. Date vida de dueño. Nadie hace más dueños que Macomer. Coma, comer. Adelante. ¿Solo piensas en dormir al caer la noche? ¿Entonces no sabes nada de diversión? En República Dominicana lo último que se te ocurre es dormir. República Dominicana, inagotable. Manténgase al día con la información que usted necesita saber. Al día con el Pulso Global. De lunes a viernes por CNE en Español. De lunes a viernes por 2016. ¡Gracias! Gracias.